Este lunes es el Día Mundial del SIDA. Para celebrarlo se han organizado diferentes actividades de sensibilización e información sobre el virus programadas por diversas organizaciones como Cruz Roja, la Consejería de Sanidad o a través de asociaciones como El Rumor. Aquí hacemos la prueba, hacemos talleres y charlas a los jóvenes, atendemos a niños de información y cualquier duda que tenga pues intentamos resolverse, sobre todo el tema de prevención. Y es que este año son cinco las personas afectadas por el SIDA en Ceuta, tres más que el año pasado. La mayoría de los contagios son a hombres, transmitidos principalmente por vía sexual. Con estos cinco, la cifra total es de 181 casos de SIDA confirmados en la ciudad. Una de las medidas clave en la lucha contra el SIDA es la prueba rápida, una prueba gratuita realizada por diversas organizaciones. Sin embargo, la batalla principal sigue siendo concienciar a la gente de que el SIDA no es algo del pasado. Que vengan a concienciar a la población, a quitar un poco el tabú que hay y a normalizar un poco la situación. Tanto populares como socialistas han lanzado mensajes de apoyo en favor de esta campaña.